Oh my god, I feel it in the air from wires, above, I'm sizzling like a smell, hanging on, I'm fine, I feel it everywhere Caco es una chica Déjenme decirles algo, déjenme decirles algo Me encanta la cantidad de personajes que hay Si mañana Dani no aparece, Pablo, o yo, o ninguna aparece porque murió un infarto entrando a esa casa Dejate jugar con la puerta, hijo de puta, después la bisagra la apago yo, la coja de mamá ¿Vamos? ¿Quién soy? Pará, pará, ¿Quién es quién? Pará, vamos, vamos Yo soy la mina loca esa que tiene que está toda despeinada Yo estoy en la escalera Esta es la que está contra el rincón en la, el, el, el caco En la escalera, el Dani, el gordo, el tremendo vikingo, boluda Y yo creo que soy Vos son una chica rapidiza Si Tres mujeres y un hombre Están escuchados, ¿por dónde vamos a salir? ¿Qué vamos a hacer? Por acá Vamos a por la principal Vamos a moverse un muchachoto Re bajito el pin Ya madre Ah, está cerrada la puerta Estamos en la llave Tengo miedo Dale boludo No, no, vamos a entrar por suerte en lo que somos Huevones o huevones Yo tengo que hacer la 3 acá ¿O dónde fueron? Yo los perdí, pará Vamos a acá, a la derecha Pará Pará que falta uno Me esquís Falta el perro No era yo No era como salta otro What the fuck? Salta, parece... Mario Bros No me dejen solo hijos de puta Uy, una muñeca Esa muñeca es la que tenemos que agarrar Me cae todo con esa muñeca de mierda No, necesitamos una llave Esa es hora que tenemos que quemar Sí, tiene una llave Tírate ahí, mirá que risa Yo me tiro ¿Quién es el valiente que se tira primero? ¡Hola! 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 Se tiró con el Kaku Se tiró con el Kaku ¡No puede salir! Vamos a trabajar con el Kaku ¿Estás seguro? ¡Hola! ¡Hola! ¡Tirate! ¿Qué estás acá? Ahí se puede abrir algo ahí, Grise Chequen, se puede abrir algo ahí No sé No... Esta puerta está cerrada Esta debe ser la del sótano ¿Qué mierda que tengo? Polo, te tiraste la del sótano Si me lo hace más alto que todos ustedes ¿Te tiraste, Polo? No lo mueves a mucha chot Mirá, acá hay leña, Gil Mirá, chivo leña Leña pala alta ¿Tengo palo? ¿Tengo palo en la mano? No... ¿Cómo hemos suelto las cosas? A ver... ¡Más boludo! ¿Con cuál se agarra? ¡Ah! ¡Ah! Las muñecas se sueltan... ¡Ah! Las muñecas se sueltan con la ruedita ¿Ves con la ruedita? ¡Yo quiero ir! Apretá la ruedita y se suelta ¡Ah! Mirá una carta 15 de noviembre de 1889 Chico de huevo Pero fracasé Me estoy de alto convencido Prometo traer de vuelta a Gretchen No sé con... ¡Oh! A Mina Gretchen Pará, hablemos de uno Con cuál agarra las cosas ¡Te quejame leer, hijo de puta! Pará que estoy cagado Yo no sé, me voy Chau Vení, vení Yo te voy a usar Te voy a agarrar todo ¡Mira con el mío! ¡Está, creía! Prometo traer de vuelta a Gretchen No sé cómo por lo que se llame la mina Pero temo que la niña se haya perdido para siempre ¡Bult! ¡Looter! ¡Bult! ¡Looter! Vaya ¿Alguien me explica ahora cómo agarro las cosas? Sí, o sea Apreta escape ¿Puedo jugar con el chest? Todas las cosas Con... El clip Normal Usá las cosas O sea, las agarrá La linterna Soltá las cosas con la ruedita ¿Dónde vamos a entrar? ¿Vamos a entrar acá? ¿Dónde vamos a entrar? No sé, a ver Agarrá esa muñeca del leve ¡Tenga la gris! ¡Mirá! Esta es una muñeca grise La que tengo que quemar Acá hay una No la toques No la toques ¿Por qué no? ¿Puedo dejar de quitar? Agarrá, la agarrá Uy, yo la agarro Ah, mira el pin Cuando hay like Dijera el cacu Es porque hay ahí No la agarres No la agarres ¿Quién viene allá? Soy yo La agarra La agarra La agarra No 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 la agarra La puerta está cerrada Cerveza gratis Vino Vino La llave La llave No, para mí es cerveza Me dijen solo Me dijen adelante hijo de puta Yo voy adelante Pero usted sí amé Acá tengo otra escalera, mirá Para subir al primer piso No, no, suba Viste la escalera Pero no quería subir Acá tengo una puerta Está cerrada No me lo mueves muchachot ¿Qué hago tío? ¿Quién abrió a Echo? Alguien que se mandó para arriba ¿Quién abrió a Echo? Yo, yo soy macho Yo soy macho ¡Ah! ¡Mierda, mierda! ¡Corre, corre! ¡Ah! Corre, corre, corre ¡Corre, corre! Corre, corre Corre, corre ¡Por qué no eres puta, señor! El loro, boludo ¡Me cagué todo, boludo! ¡Está cerrado! ¡Está cerrado! ¡Está cerrado! ¡La conchera lola! ¿Para qué la llamaste? ¡Culeado! ¡Dale! ¡Venga! ¡La bicho primero encima, boludo! ¡La puta que me parió! ¡Abrí una puerta! ¡Abrí una puerta! No, chata, me escondo ¡No me lo mueves de forro! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Quién está conmigo? ¿Vos estás conmigo acá escondido? No, yo estoy con vos ¿Quién es gordo? Ah, el A3 Pará, me estoy por morir Pará, que estoy por llenar Qué grito masculino me salió cuando la vi Dale, vamos, dale Apenas subí la carretera ahí arriba No seas cagón, podés correr al lado de ella No, me da miedo Ya me cagué todo, boludo No creo, me están temblando a la mar Ay, Dios No me hagas esto, pala No la veo, no la veo, no la veo Dale, se fue, se fue, se me estaba mirando cuando subí Dale, no, está acá la vuelta No, 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 no No me deja pasar las escaleras Ah, pero no hace nada, boludo Me está mirando a mí, fíjate si viene Viene para abajo, viene para abajo No, 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 no Se mueve la ladera y viene para abajo No, no viene, boludo No, no viene Está ahí en las cal, hijo de puta Dale, vamos, vamos La concha es tu hermana, cacu No, 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 no Hola A ver, ya voy mirando para la pared Está ahí, está ahí, está ahí A ver qué nos hace Ya nos bajamos todos otra vez Ahí viene, ahí viene No, no va a bajar No, no va a bajar, no va a bajar Ay, si cruzas la puerta Si cruzas la puerta No, venga para acá porque tengo un cerradísimo Ay, ay, ay Quedamos todo enano No, ahí pasa el cubo No, apaguen la linterna No, apaguen la linterna No salen igual Vos, estoy llorando ¿Quién viene? WTF La puerta, la puerta Yo no fui Yo tampoco Arriba, arriba, es arriba Es la minita, eh, boludo La minita abre las puertas Dale, ¿quién tiene huevo para pasar primero? Dale, boludo, dale Dale, Pablo, yo estoy temblando, boludo ¿Cómo va a estar temblando? Llevo leña en el jefe Ya me escondo acá abajo, acá no lo ve Por más leña que lleve, boludo No hay carbón acá Olvídate ¿Por qué? Ya, ya me hicieron entrar en calor, boludo Aún le tengo una llave Vamos, dale Dale, yo te sigo Dale, Pablo Dale, Pablo Dale, Pablo Dale, Pablo Dale, tú puedes ¿Pero qué pasa si nos agarra? A ver Dale, muñeca No, dámela a mí La muñeca No la jarres, hijo de puta Acá hay una, acá hay una Acá afuera ¿Cómo la agarró? ¿Qué? ¿La de color? No la ¿Color? ¿Cómo se la doy? No, no se la da Acá está, mirá Acá está la minita Se la tenés que tirar, correte Corré, corre Está cerrado Acá hay otra 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 Andá más pa' chequeño Está la tengo La tengo Tengo los cerillos Tengo los cerillos Está cerrado Está cerrado Hay que salir Mierda ¿Quién va a salir? Llave, llave, llave Llave del salón Llave del salón ¿Para dónde va? A izquierda Corre Corre aquí Dale, culo de mierda Corre la mina La escalera Sí, está ahí ¿Ves? Sí, 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 está ahí Me está mirando Hay que tirársela de la cara Hay que tirársela de la cara ¿Quién es? Hijo de puta, que no me deja pasar El Andrés Viene Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tirársela, Pablo Ahí se fue No sale afuera No sale afuera ¿Qué no vas a salir, boludo? No sé Cállate Ahí viene ¿Qué no va a bajar? Viene, Pablo, te sigue, Pablo Te sigue, corre ¡Mierda! ¡Woo! ¡Lo perdí! ¡Woo! Me solté la muñeca pa' la verga, boludo ¿Qué? Yo voy pa' arriba ¿Viene Dani? ¿Venís? ¿Qué es eso, boludo? Me dejé solo Yo solo, boludo Veníjese yo, veníjese yo Me fui yo, me fui yo, me fui yo Dani, veníjese Ah, te voy a encontrar una muñeca, Gil Volvé Dani, volvé Dani No, me dejé solo, vení Yo estoy solo, boludo Yo estoy en la conci... Hola Vení Dani Conis, te llevo el burdo, ayúdeme Ah, te lo perdimos, tarados Somos una pija Pará, pará Corré, Dani Volvé por el lugar, Dani Volvé Vamos pa' la escalera Pará Vamos pa' la escalera La muñeca que tengo yo, para La muñeca que tengo yo Es malvada A ver, André Te agarró André Eres una muñeca Dani, este tuyo ¡Yo era una muñeca, boludo! Lo agarró al caco, Gil Eh, hermano El petizo caco El caco, venite pa' la escalera Decime, ¿dónde está? ¿Quién tiene muñeca? El que tiene muñeca tiene que ir adelante ¿Quién trae? No, puto, dale, dale ¿Qué pasa si hacían una muñeca? Yo tengo Vení, vení ¿Con cuál se la tiro a la cara? Con la tecla del ratón Ah, acá estamos los tres, ¿no? ¿Con qué la tirás? ¿Con cuál tecla el ratón? O sea, la ruedita del ratón Presioná la ruedita del ratón y soltá Ah, ¿y la agarrá? Sí Viene Yo estoy en la cocina No me cerraste la puerta de la cara Pará, pará, tranquilo, pará Vamos a la cocina, pará ¡Mirá, mirá el caco! ¡Pero qué sale! ¡Saltá, caco! ¡Caco! ¡Ocho! ¡Saltá, caco, chupada! ¡Mirá el caco, boludo! ¡Ahí están las llaves, boludo! ¡Acá hay una llave! Es que si quieren mandar, mandense ¡Caco chiquitito! Chequeen, chequeen, chequeen la zona ¡Ay, me cagué todo el caco! ¡Arriba la mesa, está! Acá, acá, mirá, me va a hacer ello A ver, acá, acá arriba Eres demasiado pequeño Viene, 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 viene ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 ¡Carretito, está más abajo! ¡Caco, corre! ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo estás? Al caco no le va a hacer nada Vine, vine, vine Pablo Pablo, Pablo No te vas a perder Se fue para abajo, se fue para abajo Se fue para abajo Ah! ¡Abrir, abrir! ¡Abrir! ¡Abrir el salón! ¡Abrir el salón principal! Acá Espery ¡Manga de virgen! ¡Pero no nos encuentras una puta 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 para defender! ¡Donde va a andar, cachotima! ¿Dónde está boludo? Esto no se abre, no se... A ver, mira Se abre, se abre, se abre ¿Cuál? ¿Dónde estás, palo? Acá, salón principal. Dale, pasa. Yo le tiré una muñeca a la calle y no le hizo nada. ¿Por qué le tiraste al lado ya? ¡Da concha a su madre! ¡Da concha a su madre! Este gordo de mierda me tapa y no me deja correr. ¡Corre a esta concha a su madre! Uno tiene que mirar para acá al lado. ¿Otra vez aparecimos en la cocina? ¡Acá! ¡Acá! ¡Aquí me agarro, boludo! ¡Acá! 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 Sí, yo la tiré. ¡Acá! 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 ¡Está abierto! ¡Mirá! ¡Se abrió esta puta! ¡No se pierdan, boludo! ¡Shh! ¡Para! ¡Para! ¡Ya agarré! ¡Acá hay una llave! ¡Está! ¡No! ¡Agárrala! ¿Dónde está? ¡Acá clica! ¡No te puedo agarrar! ¡Ya tengo una llave! ¡Para! ¡Para! ¡Está arriba en el segundo piso! ¡Hostia! ¡A ver! ¡Yo lo voy a buscar! ¡Euu! ¡Tengo el agua, boludo! ¿A dónde? ¡Acá estaba en el segundo piso! ¡Recién lo vio volar, boludo! ¡Para! ¡Yo cerré la puerta! ¡Para! ¡Ya! ¿Dónde está? ¡Ahí viene volando! ¿Dónde? ¡Hostia! ¡Me muero! ¿Dónde está? ¡Pablo! ¿Dónde está? ¡Pablo! ¡Acá! ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡No, no dejes Pablo! ¡Estoy con el caco! ¡Estoy re perdido! ¡Estoy re perdido! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? La André tiene muy bien que cabrón ¿Para? Yo también, pero tengo miedo Se la tiro a la cara ¡Ahí viene! ¡Corre! ¡Corre! ¿Dónde viene? ¡Ahí! ¡En la escalera! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Se la tiré! ¡Se la tiré! ¡Me corre! ¡Me corre! ¡Me corre! ¡Hostia! 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 Twenty! ¡Estoy even! ¡Dani! ¡Toy detrás tuyo! ¡Dani! ¡Toy detrás tuyo! ¡Dani! ¡Toy detrás tuyo! ¡No! ¡Hola! ¿Tienes una llave? ¡No! ¡Somos hermanos! ¡Tacá! 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 ¡Lo agarró el André! ¡Lo agarró el André! ¡Pero es fácil! ¡Que perdíme tío! ¡La concha! ¿Me pide, André? ¿Dónde estás? ¡Cablo! ¡Vamos a hacer algo! ¿Estamos allá en el ciclo?! ¡Está buscando a la puta muñeca! ¡Está buscando algo! Acá hay una llave. Acá no hay nada. Donde caí yo, Pablo. Acá es donde caí yo. Yo puedo correr atrás nuestro. Hay una llave, boludo. La mina está en el segundo piso. Le tiré la muñeca en la cara, boludo. No le hizo nada. Le pegó en la cara y no le hizo nada. Dejé de tirar con muñeca, Gil. Tengo miedo. Eh, a ver si no importa. ¿Dónde? La minita siempre anda, boludo. Me perdí en par. Pablo, que te quito. ¿Dónde están, boludo? Escucho algo que corre el Gil. Nosotros. En el segundo piso estamos. Ahí veo correr al caco hacia mi, boludo. Me cago todo, boludo. Me cago más con el caco que el peticio y con el André. Dani, como siempre tenemos que sacar adelante... Se ríe el aguacho. Te fuiste y me perdí. What the fuck? Acá hay una muñeca. Ay, palma de concha, tu hermana, me caí todo. Me mataron. A los estos no nos hacen nada. Me mataron los gritos del Dani. Mirá, acá hay un papel. Después de acabar los rituales, quemamos los cuerpos en el sótano. Quemamos en la caldera estos espíritus pasaría del chino. ¡Estoy riendo! Está riendo ahí. Acá, 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 Gil. No se puede reír el chico. Me voy para afuera, ¿por dónde se sale? ¿Dónde están estos pavos? Estamos arriba del todo, en el ático. Boludo, ¿y si estamos acá con el caco? Dani. Ah, está así. ¿Estás escuchado? ¿Estás ahí adentro? Sí, boludo, se está riendo. No, yo me voy a la mierda acá. Estamos afuera. Leña para el calvón. Agarra la línea, agarra la palo. No, no puedo entrar ahí. Ah, le puso la palo. ¿Estás ahí arriba? Madre mía. ¿Cómo estás cerrado? Estamos afuera, estamos afuera. Ya está igual con este. Oye, acá está, acá está, acá está. Me voy, voy. Me persigue, me persigue. ¿Qué es este petizo? Agarra una llave. Llave del dormitorio. Agarra una muñeca. Petizo, hijo de puta. ¿Sabes lo bueno? Que tengo fúforo. Sí, pero tenemos que llegar al sótano y prender fuego con una muñeca de gripa para que vuelvan a... Tamaño enorme, Gil. Ahí tenés una llave. Hay una muñeca acá, mirá. Hay una muñeca y una llave acá. Yo recién agarré una llave del dormitorio. Lo hubiera contado. Eo, vengan, a ver, venga. Hay una muñeca acá. Escucha arriba, boludo. Acá hay una muñeca. Acá hay una muñeca. Pará que nos perdí, hijo de puta. Acá arriba, boludo. ¿Dónde se metieron? Acá, acá. ¿Quién es este? Mirá dentro. Soy yo. Acá, acá. No sé cómo termina ahí arriba, yo estaba abajo. Ahí adentro, ahí no voy. Está la mina acá, boludo. No, no está. En la cama. Yo me acuesto a dormir y me tapo hasta la cabeza, no pasa nada si me tapo. Ahí está la muñeca. Eh, me maté yo re solo, me dejan re solo. No, 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 no. Ahí viene, ahí viene. ¿Adónde? Pablo, hijo de puta. Por ahí, por ahí. Está arriba, hijo de puta. Dios. Por ahí, por ahí. Yo tengo muñeca. Si está, pero... Corre, 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 corre. Corre, sube, 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 sube. Corre. No, no sube. Chupame la pija. Toma acá arriba. No sube. Pablo. Vení, bajá. Sí, sube, sí. Dios. Ahí están. Vamos abajo, tarabas, bajá. Ahora. Dale dormitorio agar lado, está agar lado. No me troqué, hijo de puta. Tiroquero. Que me animo, boludo, tirale la muñeca a la cara. Debe, ¿verdad? ¿Sos enano? Ah, sube, re, enano. Ya abajo, mirá. Allá estaba la fantasma. ¿La ves? Está abajo. Que no vayas a subir. Viene para arriba. ¡Tirame el TP! Puta, tirame el TP. ¿Qué Minecraft? Hacé la bíblia porque está ahí abajo. Cabaná. ¡Va a subir, va a subir! No,aste. No, no. ¿Por dónde? ¡Mira, partero! No 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 no! Me cerro algo solo! Aaaa! Me puse a ir! Esa! Ay dios! Esa! Corri a mi a me me dejaron resolverlo chupado! A ver ya! Yo me entrego así baludo! Si muere Pablo! Pabudia! Pa! 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 Vamos a hacer algo boludo! Pa! 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 no sé. No. Dani, ¿por qué no agarras una muñeca, Dani? Si tengo una muñeca. Acá, 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 acá. Ah, ahí está. Ahí anda. Tirale, pa. Ahí va para allá. Pará, encontré un lugar armado. Ahí va, ahí va para ahí. Fue para ahí. Vos para su lado, vos para su lado. No hay lugar. No, no quedaban cerrados. Fueron, fueron. Ahí, ahí, ahí. Sí, cerré la puerta. Un libro, acá, acá. Un libro. Si se ponés a leer. Listo momento para leer. Está en el cuarto, está en el cuarto. Está en el dormitorio. Ahora está yendo para abajo. Ahí abajo, abajo. Pará, que Pablo te le echó un libro. Pará, el cadáver era parte de nuestras vidas diarias. ¿Dónde está el libro? En la biblioteca. No sé dónde estamos, boludo. Yo abro, Pablo. Yo soy macho. En la biblioteca estamos. Yo soy macho, quedo unos gritos, uno al arido. Ahí viene, ahí viene. Ah, mirá, puede saltar, Dani. Ay, quedé bugeado. Ahora no puedo. No, Pablo, en serio. Sí, boludo. Está subiendo. Sí, puto, quedé bugeado. Sí, quedé bugeado, Pablo. Se metí entre dos libros. Me puedo bugear como... Está dando vuelta como negra, boludo. ¿Dónde está? ¿Dónde está la biblioteca, boludo? No, volví en el mismo lugar. La concha animada. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Vení. Eh, vamos arriba los putos. Para acá. Ahí no nos fuimos. ¿Dónde está? ¿Cacú? ¿Cacú? Está acá afuera, boludo. Está acá, mirá. ¿Dónde está la biblioteca? Ahora se va a apertar, eh. Acá hay más compa uno. ¡Abrí, abrí, abrí! La puerta principal. Estoy en el ático, en el cuarto de ellos. ¿A dónde estás? ¿Quién es? Está abajo. Está abajo, está abajo en el sótano. Ah, tranquilo. Acá tenemos el cuarto de ella, mirá. Acá. Uy, ya está afuera. ¡Uy, ya está afuera! ¡Una llave! ¡Llave del ático! ¡Llave del ático! ¡Vamos al ático, vamos al ático! ¡Acá está el dueño! Ya estuvimos acá. Ya fue afuera, no sé dónde. ¡Vamos a la concha! ¡Vamos al ático! ¡Vení! ¡Ah, del punto! Me apareció Pablo cuando abrí la puerta por la finca de eso. Ahora sí, vamos a abrir el ático si nos volvió en la noche. No, ¿en serio? No sé, yo lo pensé. No lo abren. No lo abren. No jugamos más. ¿Dónde está? Abro, abrí. No mordido. Yo estoy en el sótano, boludo. Eso toma mordido. Abrí, adelante que venga. Pará, falta el Kaku. ¿Kaku dónde está? Está tirando ya. Hay unas patitas. ¡Ah, me caí todo! ¡La concha de estos minicos de mierda! ¿Ves cómo salieron? ¡Agárrelos! 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 Sí, lo voy a agarrar así. Oye, agarre uno. Agarre uno. Agarre uno. No sabes si te viene la noche si agarras uno. No, yo lo cambié. Salió todo lo chico en WeChat. ¡Ah! Cheto, 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 cheto. Ahora tenemos que ir. Ya sabemos dónde están. No, me bugearon con la puerta. Ahí salió. ¿Quién es? ¡La concha, madre! Ahora se ríen todos los chupaverga esto. Están todos corriendo por abajo. Acá hay una carta. No puedo empezar a explicarle fácilmente lo que ha sucedido. La muerte me da. ¡No! ¡La mira, la mira! ¡Ahí! ¡No! ¡Ahí, Pablo! ¡Ahí, ahí! ¡Ah! ¡Mirá cómo es! ¡Se quedó! ¡Se quedó! ¡Se quedó! ¡Se quedó corriendo, boludo! ¿Cómo es que lo viste? ¿Eh? ¡Con el click, boludo! Como les dije. ¡El derecho! ¡Cara, cara! ¡Cara, cara! ¡Cara, cara! ¡Cara, cara! ¿Le puedo dar la pala? ¡Estaba leyendo justo y salió la vina, boludo! ¡Estaba otra vez! ¡La concha! ¡La concha! ¡Para! 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 ¿Me han dejado abrir puertas? ¡La concha de su madre! ¡Los muñecos son boludo! ¡Viene acá! ¡Corre! ¡Hay unos muñecos dando vueltas! ¡Eu! ¡Viene atrás mío la mina! ¡Eu! ¡Vení están acá! ¡Para! ¡Para! ¡El sótano! ¡Para prender el pu... ¿Dónde están boludo? ¡Piche esto! ¡Estamos en el mismo lugar! ¡Estamos dando vueltas! ¡Dónde están boludo! ¡Busquen la llave ustedes también, hijos de puta! ¡Se lo porte yo! ¡Si no puedo arrastrar! ¡Estoy corretida con ustedes! ¡Acá! ¡Viná Pablo! ¿Tienes una mano? ¡Aca no entramos! ¿Dónde? ¡A la terraza! ¡Ah! ¡Si! ¡Yo ya vine acá! ¡Pero no vi nada! ¡A ver! ¡Abajo las plantas siempre hay que dejar la llave! ¡Nee! ¡Muy bien un muñeco! ¡Mirá! ¡Muy bien un muñeco! ¡Hay un muñeco acá! ¡Mirá! ¡Neeaum! ¡Ya lo desperdí al otro! ¡Apábalo otra vez! ¡Estoy en la biblioteca! ¡Estoy en la biblioteca! ¡Apábalo dónde estás! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay vos un muñeco! ¡Puto! ¡Lo piso! ¡Puto eh! ¡Puto eh! ¡Estoy por abajo! ¡Estoy por abajo! ¡Estoy por abajo! ¡Adelante! ¡No sé boludo! ¡Acá corte que no hay salida! ¡Pero no hay nada! ¡Está acá la mina! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tirá palo boludo! ¡Sí! ¡Acá atrás mienta! ¡Ah! ¡Casi tirá poco boludo! ¡Me estaba acercando! ¿Dónde está? ¡Ahí está bajando! ¡Está bajando! ¡Inkaku al lado boludo! ¡Hacen un peche! ¡Inkaku! ¡Le estás michando abajo de la pollera! ¡Eh! ¡Qué piso que esto! ¡Mirá cómo bajan los burrisis! ¡Mirá los burrisis! ¡Mirá los burrisis! ¡Atrés de la madre! ¡Atrés de la madre! ¡Me sigue! ¡Me sigue! ¡No! ¡No te sigue! ¡Puto! ¡Te estás mirando de lejos! ¡Pero yo me siento que me sigue! ¡Me siento que me sigue! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me sigue demasiado! ¡Me sigue demasiado! ¡Ahí va para ahí! 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 ¡Ahí va afuera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay que encontrar esa chave de la sota! ¡Qué apagada! ¡Vamos abajo! ¡Ustedes revisaron siempre arriba! ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¡Se teletransportó! ¡Está subiendo! ¡Está subiendo! ¡Está subiendo! ¡No! ¡Vamos rápido ahora! ¡Sí boludo! ¡Ah! ¡No lo puedo alcanzar! ¡Chiculea! ¡Vení! ¡Espera! ¡Me arrola! ¡La chiculea se fue! ¡Ponelo cara a cara! ¡Ponete cara a cara con ella! ¡Ponete! ¡Agárrala! ¡Ponete cara a cara con la muñeca. ¡Ponete cara! ¡Ponete cara! ¡Ponete cara! ¡Pero me da miedo acercarme! ¡Pero el palo no lo haces! ¡Se fue abajo! ¡Se fue abajo! ¡Se fue abajo! ¡Me empezó a tirar todo lo que había en la habitación! ¡Tenía fuerza de que... Ahí viene, ahí viene, ahí viene y sube Mierda, estoy jodidísimo Me huye la concha a tu hermano, me huye Uy, hay una caja ¡Déjense de la muñeca, no sé cómo! ¿Grip? WTF boludo Vamos acá, mano Encuentro la chave Mira lo guana como gordo ¿Me sacó la muñeca? ¡Déjense de abrirme la puerta, culiao! No hay nadie WTF, me cerró el juego ¡Noooo! ¡Anda con la comida ahora, la concha! Me sacó al lobby, boludo otra vez Unite ¿Dónde estás Pablo? No, si estás con nosotros Me pone 4 de 4 el servidor ¿Puedo hacer algo? No puedo hacer nada yo A ver acá, vamos Aquí viene... No tenés que apretar nada Pablo cuando te aparece de cerca la mina Sí, boludo Yo le salto de la muñeca hoy A mí me la sacó ella de la mano directamente ¿Dónde? Mirá Andréle, este RGB ¿Qué RGB? No, de verdad No, no sé qué hacer ¿Qué es esto? No sé qué hacer, si salir del juego ¡Sale! 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 ¡Arriba, arriba! ¿Dónde estamos nosotros? Hay una llave Ah, sí Arriba, no sé dónde Quedate ahí vos, cacu Quedate ahí Yo voy a quedar acá Pablo, a ver si está como... Estoy en la principal No, tenés que subir arriba Arriba del todo, viste donde subimos contra el techo Ahí va, estoy subiendo la escalera Para el ático Dicen ustedes Tirá para arriba Ah, capaz que estaba en el ático Porque yo nunca chequeé adentro del ático A ver si me ves ¿Dónde estás, boludo? Acá nos veo, acá nos veo Ahí va, en el paso del piso ¡Ah, acá Gil! ¡Del sótano! ¡Vamos a abrir a los pibes! Vos, yo para mí que tenemos que arrancarlo de vuelta Que ya sabemos... No, no, ya estábamos a terminarlo No, son a las 3 y media, boludo Vamos a terminarlo ¿Qué Dani me estás jugando, Gil? Estás Dani, pero vos te vas a ir a quemar una muñeca ¿O no? Soy el único... El único vivo No llores, tenés que salvar la partida Es bueno, Dani WTF Tomalo, como que me morí Está por ahí Esta... Agarra un macaco Oh, si va Ahí tenés una, Pablo, podés meterte Estoy transpirando como negro Ah, pero el Dani me sentía mejor, boludo Te sentías protegido, ¿no? Te sentías protegido, ¿no? No sé si protegido, pero te agarraba, voy yo ¿Cómo ganás? Riendo al macaquito, boludo ¿Dónde estás, Pablo? ¿Dónde fuiste? Acá, en la principal ¿Dónde? ¿Qué principal? Si te perdí Acá, Gil, mirá, lo voy a buscar Estoy mirando Ah, estás abajo No, tengo... Uy, está acá en la mina Está bajando Está bajando, Pablo No, está bajando, boludo Va por tu lado Ya, usted es re tranquilo, total No, 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 no No, 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 no Estoy arriba Estoy arriba Viene por mí, viene por mí Hostia Viene por mí, boludo ¿Qué tengo? ¿El GPS? ¿Yo de Batman acá? Uy, ese buguido Ya, pasate por la puerta del baño Tenías un macaco ahí para defenderte No, ya tengo un macaco ahí para defenderme ¿El problema es que tuve que llegar a los sótanos acá? Y bueno, hazte que salir por la puerta principal y correr por encima No me dejas salir, boludo Mirá, ahí viene vuelta Un buricinio Es una víbora, eh Dale, Gretchenlar Dale, baile yo, baile yo Ah, eh, ya fue, ya fue Ahí bajó, bajó Bajé, Ulises, bajé Bajo abajo Voy detrás tuyo Bajo abajo Los guanacos se ríen, boludo Estoy en el sótano, estoy en el sótano Abre el sótano ¿Eh? No, está bajando, boludo ¿Dónde estás vos, Pablo? Ah, ya Bajo, bajo, bajo Corre, corre No me dejas, boludo No me dejas acercarme a la puerta Para, para, se fue para arriba Se fue para arriba Se fue para arriba Se fue para arriba Vení, vení y se fue para arriba Arriba Es ahora Es ahora Ya Ahí, abrí, abrí ¿Cómo de puta prendo esto? Pues cagando No Pero ya tengo leña, boludo Yo también tengo leña, pero... Acá, acá, en este que está abierto Ahí, 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 prendí Ahí prendí la obera Vamos a buscar un muñeco ahora No, para Viene, Pablo, viene, Pablo Ya subió Kaku, ¿tás acá el palo o dónde fue Kaku? Agarré, agarré, agarré Agarré, agarré, agarré un muñeco Ah, veníte para abajo Si, estoy en eso Leña, no podemos agarrarlo No, me perdí, me perdí No, ganso Pero, el muñeco lo tienen que agarrar ellos ¿No lo pueden agarrar ellos? No Me dejaron de ahí, boludo Andrés, fíjate si puede agarrar un muñeco Agarré, 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 agarré Agarré, agarré, agarré No, 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 no Se va a poner demoníada Ustedes lo tienen que quemar, me parece Para hacerse grande otra vez No podemos agarrarlo nosotros Tíralo para ahí, pablo Ahí, ahí Ahí, ¡corran! Me quedé adentro Se puso demoníada Si, pero te vas a correr solo a vos Se puso de mente ¿Pero y usted? ¿Se hicieron grandes? No Nosotros estamos adentro No se hicieron grandes, pero, bludo Tienen que tirar ellos, muñeco Ah, tienen que tirar ustedes, tarajo Si, ¿cómo lo agarrar? Si no lo puedo agarrar No, podemos agarrar, boludo Tienen que poder, boludo No, no, no No, porque dice que sos muy chiquito para llevar Claro ¡No, te acaba! Hostia, te sigue, te sigue, te sigue, te sigue, te sigue Sí, te sigue, te sigue Está muy de nascar, boludo Ah, corre, pablo Corre, pablo Va, va como piña, pablo Corre, pablo Corre, pablo Corre Uy Justito encontré una Justito encontré una, boludo Una muñeca ¿Dónde saliste? ¿Dónde saliste? ¿Dónde saliste? ¿Dónde saliste, vos? Ah, está acá la mina Uy ¿Cómo encontré esa muñeca de ojete, vos? Un manaco este que agarró, boludo Uff La pasé de terror ¿Cuántos macacos tengo que quemar? Madre ¿Cuántas muñecas tengo que quemar, boludo? Para que arranque Ocho Ocho, decía ¿Qué? ¿Qué es esto? What the fuck? Yo no puedo, a la concha Es tu madre Yo ocho sol Está agarrada la... La tercera me da un infarto, boludo Hola Anda, acá está nosotros, boludo Si, se quedó calmada porque le di una muñeca, boludo Agárame la pija a ver si te queda calma No, chau Estoy intentando... Estoy intentando... Pará, pará, pará ¿Dónde está Kaku? ¿Se fue? Sí, está dando cuenta acá Dale, pablo, dale, dale, corre, corre Te viene eso, te viene eso Acá te viene... Te viene el sótano, ¿está? Acá Escucha un pendejo corriendo acá, lo voy yo Yo, soy yo Ah, no, está acá Hay un guaraco corriendo Es que... Escucha un... Un macaquito de este chiquito Corriendo acá abajo Pablo, estás perdido, ¿dónde estás? Está ahí la mina Acá, acá tengo muñeco, ¿dónde tengo muñeco? Uh, acá... Muñeca es diferente Uh, esta me da miedo Como... llama, baby Está acá, está acá Está acá arriba ¿Dónde está? Perdido Está arriba Voy a probar, ¿eh? Dale, quema Pará, pará, pará Andan los macacos, brú Andan todos los guaracos corriendo Dale, Pablo, dale, dale Dale, dale, dale Ahí va para allá Ahí va uno, Pablo, mirá ahí para uno Pará, ya tengo una, ya tengo una Tengo que agarrar leña, brú Ah, no se va por esto la da la mina Acá, vení, acá tenés leña, acá Acá, Pablo Vení para atrás Está mal, ¿eh? Está mal, ¿eh? A ver si no se bajó Está mal Bajó no, no, no Sí, viene bajando Viene bajando Se va para arriba Se va para arriba Se fue para arriba Se fue para arriba Mirá donde hay leña Está bajando ¿Te he dicho? No, dale, dale, dale Dale, acúrate Ahí Corre Viene Me infelicida Siete muñecas todavía, bolu Siete más hay que quemar Está acá, Nate Está acá, está acá, no Morí la concha, mi damá Paldito Cagazo Fue muy buen Me apareció de otro lado, tarado Wow El daño como gritaba, bolu Morí la tarada Todos perderon Ok Yo no paré A mí me sacó ¿Te puse de verdad? Mirá, mirá la foto que muestro What the fuck? Fine, bolu El daño, bolu Le acabó con el daño, bolu Me sacó, bolu Ay, qué cagazo Oh my god Chau a tu puta madre, negre hija de puta